¿Qué tal mis amigas y mis amigos del folclor? Te saluda Luis Miguel Gota para invitarte a escuchar mis canciones en el programa Entre Bordones y Coplas producido por el poeta José Miguel Aldana Rojas Vuelve a tu llano que allá te están esperando Está tu esposa y tus hijos que se la pasan llorando Ya no tienen pastimento porque tú no le has mandado Anda vete pa' tu rancho que estás esperando hermano Anda vete pa' tu rancho que estás esperando hermano Llanero, vuelve a tu llano